Cuenta una vez que una mujer se reveló con su pueblo Labios carmí, ojos de miel, su pelo suelto al viento Se enamoró de un hombre fiel, quiso guardarlo en silencio Pero su rey, cruel y traidor, quiso apagar ese fuego Y su mente fue rechazada por enamorarse de él De la persona equivocada que juzga la muerte también El amor de esa mujer, trae recuerdos de ayer En la noche ojen su amor, quédate a mi lujo de amor Años después bajo su ley decidió encarcelarla Lloró por él y sin saber que su alma fue condenada Ella se fue marchitando como una rosa de abril Y su recuerdo fue dejando un aroma de acair en fin El amor de esa mujer, trae recuerdos de ayer De la noche ojen su amor, quédate a mi luna o guitar solo guitar solo El amor de esa mujer Trae recuerdos de ayer En la noche oye en su voz Toda tuya milagro amor guitar solo guitar solo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.